La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Jingwen, y proclamó que Estados Unidos no abandonará a Taiwán. La funcionaria aseguró que la solidaridad estadounidense con Taiwán es crucial y que la determinación de su país por proteger la democracia taiwanesa y en el resto del mundo permanece inalterada. Por su parte, la presidenta taiwanesa, que condecoró a Pelosi con la orden de las nubes propicias por su apoyo al territorio, mostró su esperanza de que Taiwán y Estados Unidos continúen su apoyo mutuo para hacer que la democracia brille de nuevo. Está previsto que la funcionaria, cuyo viaje fue calificado por Pekín como traición deplorable por parte de Estados Unidos, abandone Taiwán la tarde de este miércoles para reanudar su gira por Asia comparadas en Corea del Sur y Japón, tras las realizadas desde el lunes en Singapur y Malasia. Se trata de la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán desde 1997. También es la visita de mayor nivel por parte de un representante estadounidense desde esa fecha, aunque varias delegaciones de congresistas han pasado por ahí en los últimos meses.